Gisela Calix, que nos informa desde el aeropuerto Palmerola que llega una nueva aerolínea al país. Adelante con usted con los detalles, Gisela. Presentante de la compañía ENCO y también el embajador de México. Hoy ha iniciado operaciones la línea Aeroméxico aquí en el Aeropuerto Internacional. Muy buenas tardes. Mire, buenas tardes. Yo creo que es de enorme alegría tener Aeroméxico acá. Es la sexta línea aérea operando ya en el aeropuerto. La segunda línea aérea que no operaba la zona central del país, que ratifica la confianza que tiene en el Aeropuerto Internacional de Palmerola. En el tráfico aéreo de la zona central del país. Y que viene a abrirnos un mundo de conexiones, de nuevos destinos. Y obviamente también ofrecerle a México todas las bellezas que nosotros tenemos como país. Creo que estamos trabajando de la mejor forma. Con el señor embajador hemos estado conversando. Tenemos muchas oportunidades de negocio. México invierte en Honduras. Honduras invierte en México. Así que creo que los relazos ya están establecidos. Pero tenemos que crecer más. Esa es una zona del país bastante rica en productos que exportar. Y obviamente también México tiene muchas cosas que ofrecer. Entonces creo que podemos hacer no solamente un tráfico pasajero, sino también un tráfico de cultura, un tráfico de inversiones que es importantísimo para nuestro país. En la medida que ambos países sigamos creciendo y sigamos trabajando juntos, vamos a seguir mejorando empleos, generando las condiciones de vida de nuestros países. Y principalmente lo que más nos interesa es la conectividad del Aeropuerto Internacional Planola. Reiterar a la zona central del país que este aeropuerto siempre se consiguió con tres objetivos. La seguridad operacional, obtener más líneas aéreas, mejores destinos y a mejores precios. Así que lo estamos ratificando nuevamente. Y vamos a seguir trabajando. Aquí no nos vamos a parar. Vamos a seguir buscando líneas aéreas. Es más, México ya tenemos otras líneas aéreas interesadas. Así que vendrán más líneas aéreas mexicanas. Y lo que más nos interesa es que conozcan Honduras. Honduras y Honduras pueda ser un punto importante de operación en Latinoamérica para ellas. Sí, muchas gracias. Escuchaban a don Peter Flimen. Él es representante de la compañía EMCO. Pero también me acompaña don David Jiménez González. Él es el embajador de México. Cuando se ha dado esta apertura de esta nueva línea aérea que operará a partir de hoy aquí en Palmerola. Sin embargo, ya estaba establecida en México, en San Pedro Sula. Sí, mire, coincido totalmente con el señor Peter Flimen. Desde luego esto traerá y consolidará las acciones comerciales, industriales, turísticas que hoy tenemos. Pero necesitamos, como él bien lo apunta, el que se llegue a tener una mayor inversión, tanto aquí en Honduras por parte de empresarios mexicanos como hondureños en México. De tal manera que la balanza comercial se eleve y se equilibre para que de esta manera pues tengamos la oportunidad los dos países de seguir teniendo esta franca y fraterna pues amistad y relación comercial y demás. Pero quiero decirles que a los mexicanos fundamentalmente que no han venido a Honduras, que se han perdido de un paraíso. Este es un país bellísimo y que turísticamente tiene un potencial enorme. Además hay gente muy culta, muy preparada en las ciencias, en las artes. Las universidades de aquí, tanto en las privadas como en las públicas, son de excelencia. Y hay muchísimos estudiantes hondureños que se han ido a especializar y estudiar a nuestras universidades, tanto en Monterrey, en Guadalajara, Ciudad de México, en Cancún. En todas partes tenemos estudiantes hondureños afortunadamente. Y quiero decirles, no por darles la jova, pero son muchachos muy brillantes, muy responsables y muy estudiosos. Yo estoy muy feliz con que se haya abierto esta vía de acceso a Tegucigalpa directamente por parte de una de las líneas más tradicionales de México, que es Aeroméxico. Tenemos que ser competitivos los mexicanos en este tipo de transporte para poder, desde luego, en cuanto a los precios, pues tener una similitud con las otras líneas que no son, desde luego, mexicanas. Esperemos que próximamente, no solamente Aeroméxico venga, sino que vengan otras líneas de bajo costo de México a tratar de incrementar el pasaje entre uno y otro país. Yo estoy seguro que a muchos mexicanos los vamos a tener aquí y cuando vean las bellezas de este país, no van a querer irse pronto, van a querer estar una y otra y otra vez. Bien, muchas gracias.